Dime Meyers, aprieta, nosotros andamos chiquis Es barato, es para Gorila, Unión Gorila Unión Gorila La pintura, mierda esa, la va a comprar esa, esta con pantalón, tu tienes que comprar el pantalón también máximo Bien, para el ritmo, no por eso no tiene que ser Sí, pero está Balvin, Balvin, eh Buf, damn Preguntale si la tienes en mall Pantalones A mí no me hable de Discworld, que esto es roco loco poniéndose pantalones Discworld, ya se la bebieron Amiri Ya le voy a dar la marquita esa, para que salgan de eso, porque ya me están dando lástima Amiri Es la marca Eso no lo intente Amiri, ya salgan de esos pantalones Discworld, que eso no se usa Amiri, no usted ponga pantalones Discworld, que eso no existe Discworld eso es para los rocos locos Amiri, mierda, de qué natale, que compraste esto ahí abajo ¿Cuánto gastaste ahí abajo? 4.000 Aquí, 800 el pantalón Hay que seguirle poniendo, pero compro un pantaloncito allí, que yo quiero que tú lo veas Contré el pantalón de la vaina, míralo ahí Dale, Sandra McQueen, el pantalón de la misma piel Bien de Amiri Bien de Amiri Yes, sir Yes, sir Yes, sir This, Amiri This, Amiri Let me see Damn, dame ese Brian Man Se desacató Se desacató el hombre Compró todo La MC Se ve medio grande La MC, echa para atrás Si, no te queda grande ese Sí, se ve grande Eso no ve Sí, sí, se ve grande Ok Y este en 1600 1600 Tan lindo Yo no lo veo aquí, bla La Christian No, yo no sé lo que es Ando en cartón nuevo Christian Louis Vuitton Ya, la verdad, eso está duro Damn Ja 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 Mil cortos, ¿qué está en eso? Woo Todo tipo en tienda rompiendo Saca Un número más pequeño Nueve y medio O un ocho y medio Yo estoy dando el nueve y medio Y el zapatico, ¿lo tiene el que te dije el negro? Deje ver Por favor Puede ser más grande Yeah 39 Ok Zapatico bien clásico Dímelo, 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 mi rey ¿Cómo estás? Estas son suela con una pecosada Ok Y esa va No, porque es que este tijolo Aquí stijolo tiene un poquito de leve Tiene un poquito de algo ¿Eso es? De algo muy natural Esto es completamente reconnectico difficult No箱 ese él lo diseña y yo me lo pongo por eso yo